Este es su servidor el padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Ya nos encontramos en el 16 domingo del tiempo ordinario. Las lecturas están tomadas de Jeremías 23 del 1 al 6, Salmo 22, Efesios 2 del 13 al 18, Marcos 6 del 30 al 34. En estas últimas décadas hemos sido testigos de cómo sobre el paradigma del desarrollo y de una sociedad de bienestar traducida en términos tecnológicos, económicos y por supuesto de acceso a un sinnúmero de prerrogativas que hagan posible ese estar bien, hemos asistido a un proyecto de deshumanización, donde el fuerte puede aplastar al débil, donde toca luchar para vivir y muy a menudo para vivir con un poco de dignidad. Ante esto pareciese que no hubiese salida ni mucho menos un horizonte con alternativa o esperanza. Ahora bien, las lecturas de la liturgia de este día nos ponen en sintonía con una sociedad que andaban como ovejas sin pastor. En efecto, el profeta Jeremías ha denunciado a los malos pastores que no supieron cuidar el rebaño de Dios. La incapacidad de los últimos reyes, los abusos de poder contra el pueblo y sobre todo entregar la nación con la ideología imperial fueron los motivos que llevaron a Israel a ser deportados por los babilonios. Por eso Dios promete reunir de nuevo a su pueblo, pero con otros pastores, coherentes con su alianza y su proyecto. De otro lado, San Pablo se debate en un mundo cargado y dividido por una barrera de prejuicios en su comunidad. Su llamado aquí es a la unidad en Efesios 2 y nos invita a vivir la unidad y dice que Cristo es nuestra paz y que de los dos pueblos hizo uno solo derribando con su cuerpo el muro divisorio, la hostilidad. Y anulando la ley con sus preceptos y cláusulas, reunió los dos pueblos en su persona. Entonces, habla de esa unidad tan importante en el mundo de hoy. Y para ello hay que destruir esas barreras que no permiten el acceso a Dios para todos sin distinción, donde todos puedan participar de su misericordia. Ese ha sido el proyecto que ha impulsado nuestro querido Papa Francisco. Que todos en la iglesia seamos instrumentos de esa misericordia de Dios. El Evangelio, por su parte, habla de un Jesús que ve a una multitud y le da lástima porque caminan como ovejas sin pastor. Esta metáfora tomada del mundo rural nos pone en sintonía del significado del proyecto de Dios para con toda la humanidad. Las ovejas no tienen sentido de orientación. Son animales que no pueden andar si no tienen su guía. Así Jesús se nos pone como pastor. Como camino hacia un proyecto salvífico que nos conduce a Dios. Jesús es el Dios con nosotros. Teniendo en cuenta esto, es importante señalar que el proyecto del reino es el proyecto de humanización de Dios. Y por eso no debe haber en el mundo ningún proyecto sino este. El de hacer posible una fraternidad universal donde todos podamos convivir en un mundo en justicia y solidaridad en comunión con la naturaleza. Como el Papa Francisco nos ha invitado en su encíclica Laudato Si. Entonces, para finalizar les pregunto, estaremos dispuestos a ser pastores como Jesús, cada uno para hacer posible un nuevo mundo y una nueva iglesia desde el proyecto de Dios. Pidámoselo por intercesión a nuestra madre, la Virgen María. Y que nos bendiga en esta semana el Dios que es misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.